... Hasta junio de 2016, el Bronx era una de las zonas más peligrosas del país. Durante décadas, fue escenario de un centro del crimen. Se eliminó una república independiente del crimen que estaba acá. Ya bandas de microtráfico controlaban la zona donde se asesinaba gente, donde se descuartizaba gente e incluso se diluía en ácido. Era algo muy tenebroso. Había prostitución infantil, había esclavitud sexual y eso se eliminó. Ahora estamos reconstruyéndolo. Pero no todo estaba perdido. Paradójicamente, a espaldas del Bronx, sigue en pie la estructura de una morgue y el batallón de reclutamiento. A estos dos edificios los separa la milla, una calle que se conserva gracias a que estuvo cerrada por tres décadas. Esta calle, que siempre ha estado, digamos, recuperada porque era un sector cerrado por el ejército, por temas de seguridad, va a ser un centro de espectáculos y de eventos. El proyecto contempla cubrir con un domo para que tengamos eventos independientemente del clima, el batallón de reclutamiento que se va a convertir en el epicentro cultural y vamos a tener al costado oriental, va a estar la alcaldía y la sede del Sena que les comento. O sea, va a ser totalmente renovada. Ahora sin la olla los colombianos pueden conocer este tesoro escondido y vislumbrar un poco de su antigua gloria. Ponerlo como epicentro de la cultura, ponerlo como algo para mostrar, como que todos aquellos artistas de plásticos, de danzas, teatrales, tengan donde venir a estudiar, a ejercer su labor y a mostrarse ante el mundo, es un cambio completamente distinto. Dos años después de la retoma del Bronx, a simple vista no se notan cambios significativos. Sus ruinas siguen bajo custodia de las autoridades, mientras adelantan promesa de la economía naranja. Va a ser el epicentro más grande del país. Mantener el nombre del Bronx es para las autoridades un homenaje a las víctimas de este lugar. No olvidar el pasado y tener presente que del pasado, de un pasado de crimen pasó a ser un futuro como distinto cultural y recreativo. Por esto, el segundo aniversario de Nueva Esperanza se realizará el festival más grande de cultura nunca antes visto en este escenario. Del 6 al 8 tenemos actividades artísticas, tenemos modelaje, tenemos danzas, tenemos DJs, tenemos de Petit Fellas, muchas actividades artísticas y de entretenimiento para que la gente venga a divertirse. Del 1 al 7 de junio se celebrará la Semana Bronze, que trae para los colombianos diferentes actividades que cambia la cara a este antiguo lugar que le hacía apología al crimen.